La selva, la selva, la selva, las montañas donde habita el espíritu divino La selva, la selva, la selva, la selva, las montañas donde dice el agua pura que bebemos da nuestra fuerza madre tierra da nuestra fuerza madre tierra y el dinero en nuestro camino da nuestra fuerza madre tierra da nuestra fuerza madre tierra ilumina y ilumina nuestro camino ilumina y ilumina nuestro camino con tu espíritu, tu espíritu divino ilumina y ilumina nuestro camino con tu espíritu, tu espíritu divino Mamá concha con tus aguas cristalinas Limpia, curia, placa, cuerpo Y el espíritu del hombre Mamá concha con tus aguas cristalinas Limpia, curia, placa, cuerpo Y el espíritu del hombre El que pide sanación hacia el mundo El que abre su corazón a la alegría El que pide sanación hacia el mundo El que abre su corazón a la alegría Madre tierra, madre tierra Yo te alabo, madre tierra Porque eres el origen de la vida Madre tierra, madre tierra Yo te alabo, madre tierra Porque eres el origen de la vida Donde nace, crece y vive el cacaucito 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 Limpia, purifica cuerpo y el espíritu del hombre Macocha con tus aguas cristalinas Limpia, purifica cuerpo y el espíritu del hombre El que pide sanación vaya conmigo El que abre su corazón a la alegría El que pide sanación vaya conmigo El que abre su corazón a la alegría Limpia, purifica cuerpo y el espíritu del hombre El que pide sanación vaya conmigo El que padre pide sanación vaya conmigo El que pide sanación vaya conmigo El que pide sanación vaya conmigo Limpia, purifica cuerpo y el espíritu del hombre El Espíritu Divino El Espíritu Divino Ilumina, ilumina nuestros caminos El Espíritu Divino Ilumina, ilumina nuestros caminos El Espíritu Divino Danos fuerza madre selva, danos fuerza madre selva Ilumina, ilumina nuestros caminos Ilumina, ilumina nuestros caminos Ilumina, ilumina nuestros caminos El Espíritu Divino ¡Gracias!